Dice que anda confundía Se ha dado cuenta hasta ahora que no es verdad Que se autoconocía Pero su cuerpo está pidiéndole algo más A 180 giró su mente Por algo me quiere al frente Quiere probar otro ambiente Yo experimente Por razones que desconozco Me pide que la atienda Que la confundo un poco Que está sintiendo algo loco Que la mente le cambió Cuando el alma le tocó Por razones que desconozco Me pide que la atienda Que la confundo un poco Que está sintiendo algo loco Que la mente le cambió Cuando el alma le tocó Y ella pensaba Que sabía exactamente lo que le gustaba Cuando se percató los labios se mojaba Como si nada Quiso echar la culpa al alcohol y a la marihuana Pero la toqué Y se delató y yo me delaté Fue tan genuino que Ahora cada rato nos queremos ver Pero la toqué Pero la toqué Y se delató y yo me delaté Fue tan genuino que Ahora cada rato nos queremos ver Por razones que desconozco Me pide que la atienda Que la confundo un poco Que está sintiendo algo loco Que la mente le cambió Cuando el alma le tocó Por razones que desconozco Me pide que la atienda Que la confundo un poco Que está sintiendo algo loco Que la mente le cambió Cuando el alma le tocó Y sé que anda confundida Se ha dado cuenta hasta ahora Que no es verdad Que se autoconocía Pero su cuerpo está pidiéndole algo más A 180 giró su mente Por algo me quiere al frente Quiere probar otro ambiente Que experimente Pero la toqué Y se delató y yo me delaté Fue tan genuino que Ahora cada rato nos queremos ver Pero la toqué Y se delató y yo me delaté Fue tan genuino que Ahora cada rato nos queremos ver Por razones que desconozco Oh, yeah, 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 yeah Bada bang 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 Miss that old game Miss that, miss that all Rump down, Rump down Oh yeah Rump down Rump down Rump down Rump down Always Rump down Gracias.